Hola, buen día. Mi nombre es Claudia Gutiérrez, soy de Rincón de los Sauces, pertenezco al rubro de comercio, tengo una perfumería en Rincón y nuestra familia nació la iniciativa de pedirle a la población que nos alcancen hasta nuestro comercio las donaciones que quisieran llegar a nuestros médicos acá en el corte en Añelo y se sumó muchísima gente, también nos están acompañando el consorcio de riego y drenaje de Rincón, que son los chicos que están con los canales de riego, comerciantes de Rincón a través de la Cámara de Comercio también, ya es la segunda o tercera vez que traemos víveres para nuestros médicos y quiero pedirle a la población en general, a los ciudadanos comunes como nosotros, que nos apoyen, que apoyen a estos médicos y enfermeros que dejan su vida por nosotros. Ellos, 2020, 2021, perdieron amigos, perdieron familia, perdieron compañeros de trabajo, perdieron pacientes que han sido familiares nuestros y de ustedes, entonces les pedimos por favor que salgan a apoyarlos. Esto no es solamente por un tema salarial, no es solamente por una moneda, esto también es para el Hospital de Rincón de los Sauces. Nosotros no tenemos hospital, gente, a toda la provincia les queremos contar que la gente que va a parir tiene que parir en la guardia, porque no tenemos sala de parto, simplemente sala de parto. Imagínense que no te podías sacar una muela, no te puede doler nada, no te podés tener un accidente, entonces necesitamos no solamente la recomposición salarial inmediata de nuestros médicos y enfermeras y todo el sistema de salud, sino que nosotros necesitamos tener atención médica pública de calidad en nuestra ciudad, en nuestro pueblo. Señor Gutiérrez, soy una ciudadana común, mi nombre es Claudia Gutiérrez y soy de Rincón de los Sauces, soy comerciante, le pago los impuestos a usted. Yo pagué casi 40.000 pesos de impuestos anuales para que usted y todos sus secuaces estén sentados ahí decidiendo sobre la vida humana de la gente de Rincón, humana, ni siquiera es por nada, es humana. Se mueren en la puerta del hospital y usted no hace nada. Entonces el único culpable y responsable de las muertes en Rincón y en toda la provincia va a ser usted, nadie más que usted. Hoy estamos presentes aquí en la lucha de nuestros compañeros de salud porque yo creo que el señor gobernador está un poquito equivocado, como también la ministra, en cuanto dice que somos un grupito. No, no se trata de un grupito, se trata de cada ciudadano que habita la provincia de Neuquén, porque salud no atiende solo a unos poquitos, salud atiende a cada ciudadano habitante de la provincia de Neuquén y no de Neuquén. Gente que viene de afuera también es atendida. Y en Rincón de los Saúl lamentablemente no contamos con un hospital, contamos con nada, prácticamente nada. Entonces yo creo que tiene que recapacitar con respecto a esto y tratar que no se olviden, que no se olviden que nosotros salimos a la calle a buscar el voto de ellos, pero también vamos a salir a la calle a pedir la cabeza de ellos, que no se haga ningún problema, que venga Rincón de los Saúl, que seguramente va a tener su voto, en contra, pero lo va a tener, que vengan, que vengan de vuelta entonces Rincón de los Saúl. No solo Rincón, yo creo que toda la provincia. Así que lamentablemente vamos a seguir adelante. Nosotros vamos a seguir apoyando a salud hasta decir basta. El día que los vayamos de la ruta, los vamos a ir con lo que salud necesita. Con salud no se juega, señor gobernador. Gracias.